La tímida e inteligente Ellie Chu no tiene amigos, y solo es conocida por hacer tareas de los otros estudiantes por dinero. Entonces el popular Paul pide su ayuda para escribir cartas de amor a Esther, la chica que le gusta. Ellie acepta de mala gana sin saber que se volverán amigos, y que ambos terminarán enamorados de la misma chica. Si supieras, película original Netflix, recomendada y disponible desde el primero de mayo 2020. Love, it's not finding your perfect half. It's the trying and reaching and failing. No, you don't see her. Who she is. Who she could be. Realmente le sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta controversia. Y de DC Comics recomendamos Batman vs Superman, también disponible en Netflix. Batman se enfrenta a Superman, temeroso de que su afán de poder termine nublando su lucha contra la injusticia y lo convierta en un villano. Mientras los héroes pelean, una amenaza terrible se cierne sobre la humanidad. Tal vez solo sea un hombre que intenta hacer lo correcto. Ahora lo sabemos, ¿no es así? Los demonios no vienen del infierno a nuestros mismos. No, vienen del cielo. El mundo está tan preocupado con lo que puede hacer, que nadie se ha preguntado qué debería hacer. ¡Largo! 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 Así es como empieza. La fiebre. La ira. La sensación de impotencia. Que hace a los hombres buenos. Crueles. Dime tus sangres. Lo harás.